Sasa Salserito Mix Impresionante ¡Ey! ¡Sagaita! ¡Arriba, Michi! ¡Una música chingona! Salserito Mix ¡Una música chingona! ¡Esta es la combinación perfecta! Cuando la gaita suena La gaita solterona Se me quitan las penas Porque estás sabrosona ¡Vámonos por la solterona! ¡Vámonos por la solterona! ¡Vámonos por la solterona! ¡Vámonos por la solterona! ¡A la gaita! ¡A gozar la solterona! ¡Una música chingona! ¡A la gaita! ¡A la gaita! ¡A la gaita! ¡A la gaita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.